Están en el partidor, arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable, Oceana al centro, señala el camino, Trigueña a medio cuerpo por fuera, un cuerpo Florito en el tercer lugar, cuarta Hacienda abierto a Muleto, en el último lugar Albina a ocho cuerpos, el post indica que son los últimos 700 de carrera, Oceana adelante a cabeza Trigueña, a Muleto en el tercer lugar, un cuerpo de los punteros, cuarto por dentro Florito, en el quinto lugar Hacienda, última, corre Albina, están girando la última curva, con fuerza por fuera a Muleto, al centro Trigueña, por dentro quedó Oceana, faltan 300 para la meta, a Muleto adelante, dos cuerpos de ventaja, Trigueña en el segundo lugar, tercero por dentro, Oceana, cuarto Florito, faltan 150, Muleto adelante, Florito adelante, Florito en el segundo lugar, tercera Oceana, faltan 100 para la meta, a Muleto adelante, a Muleto adelante, segundo Florito, a Muleto primero, luego Florito en el tercer lugar entre Hacienda y Oceana, luego Albina, Trigueña, así llegaron.